Creo que yo en mi larga vida ya laboral que tengo, he ido muchísimos cursos y son pocos los cursos de que uno sale diferente cuando entra y después cuando estás afuera sale. Yo veo que realmente uno se produce un cambio real, un cambio que de una vez uno puede aplicar, que ya una persona es un médico distinto al cual entró. Yo creo que eso es lo que más vale la pena de esto. Y le agradezco mucho a la doctora Marjorie, al doctor Carlos, que están revolucionando esta parte de la medicina. Y yo les agradezco y un orgullo estar con ustedes hoy día, hoy. Son los másterillosos.